¡Hola Creativos! Soy Decreción Esquivariax y hoy vamos a hacer rosetones de Mickey y Minnie. Podemos utilizar cualquier tipo de material, por ejemplo, papel crepé, papel seda, papeles de colores o también papel satinado. Para tener siempre una misma medida vamos a cortarlos todos tamaño carta y de ahí va a depender el tamaño, entre más papel pongamos, más grande va a ser. Aquí ya corté mi papel satinado del tamaño carta y ahora vamos a doblarlo en forma de acordeón, uno para adelante y uno para atrás. Y aquí es donde les digo que va a depender el tamaño. Yo voy a ocupar solo dos hojas tamaño carta, pero si ustedes les ponen cuatro o cinco va a ser obviamente más grande. Entonces, ahora ya que tenemos doblado esto, vamos a pegarlos unos a los otros. Vamos a tener cuidado de que nos quede esta parte hacia adentro para que no se vea feo. Vamos a doblarlo un poco y pegarlo con la otra. Lo mismo vamos a hacer con el papel en negro. 의 Rotman Vamos a doblarlo un poco y retiremos. Vamos a darle doblado un poco. Vamos a subir tuaza en negro. Vamos a doblarlo un poco. Y vamos a meter benefits con la otra. Y listo que me quedo sin la otra. Y listo que llegará, lo de ahí nos da. Y momento quede. Vamos a hacer esto, ac задando en negro alco. Ahora vamos a hablarlo a la mitad. Y vamos a pegar esta parte. Ahora al tener las dos mitades vamos a pegar por estos lados y por aquí para que se unan. Para que se nos vea ya así pegado, ahora vamos a cortar un círculo para ponerlo aquí y se pueda totalmente cerrar. Y dos círculos más pequeños para hacer los botones. Y vamos a cortar las orejas. Y vamos a cortar un círculo que sea menor a la cabeza para hacer las orejas. Y vamos a cortar las orejas. Para que nos quede así igual vamos a ponerlo en centro o por atrás para que sostenga. O simplemente podemos hacer el círculo. Este está hecho con papel crepé, es más grande pero como el papel es más suave lo que hice fue ponerlo debajo de cartón. Y ahora vamos a pegarlo en la oreja. Si queremos hacerlo de mini lo podemos pintar con puntitos en blanco o simplemente también así lo vamos pegando. También le podemos hacer el moño de esta manera. También le podemos hacer el moño de esta manera, igual doblando. Cortamos un trozo más y le pegamos al centro. También si no queremos lo podemos hacer con crepé. Materiales, cinta, cuerda o listón, tijeras, papel crepé y pegamento. Ahora vamos a cortar trozos de unos 5 centímetros. Y vamos a empezar a cortar sin llegar al final por ambos lados. Y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo en mi caso a la lana o a la cuerda que ustedes tengan. Vamos a doblar aquí y vamos a pegar por este lado. Podemos dejarlo con el mismo color o combinar los colores como en este caso que voy a combinar el rojo. Y así nos quedarían terminados nuestros rocetones de Mickey. Espero les haya gustado, comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook Pura Vida. Thanks for watching.